Ya yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue Así que no cantes el himno soviético en mis cabales Devuelve la llave que en Praga, tú sabes ya no hay primavera Y nada de ese mil pelaguinera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Ya nadie habla de mi lancundera Resuelve el esfuerzo de este punto, muerte y vialos y codán Y pide en la baja que el bobo trabaje en la noche de boda Recoge tu ropa, retira tu tropa para la frontera Y nada de camiones con estera Ya nadie habla de mi lancundera Tú no me mandes cuadrera Ya nadie habla de mi lancundera No tanque pa' la guinera Ya nadie habla de mi lancundera Déjate de feria y de lenguaje corporal Deja de apelar a la memoria Si tú hiciste cargar al bebiéndome mis lágrimas Espero que te quede buena Recogí tu amaquizarte a mi barraca de una puta ver Y vi a la bodega a ver si se te pega la cuota del mes Ya yo te invertí, me caso contigo el año pasado Porque el año que viene te extrañé Como sencilla va a venir Ya nadie habla de mi lancundera El tipo que denotó el socialismo En cada una de sus novelas Ya nadie habla de mi lancundera Porque Beto el perro se acabó la rabia A ver si la tienen en ediciones bruteras Ya nadie habla de mi lancundera Ni de aquellos presidentes de la FEU Que salieron como bola por tronera Ya nadie habla de mi lancundera Como tampoco hablarán de ti El día que salgas echando por esa puerta Ya nadie habla de mi lancundera No hablan de Ray ni de Frank Ya nadie habla de mi lancundera Del reino de Superman Ya nadie habla de mi lancundera Ni de Peyo el Afrocan Ya nadie habla de mi lancundera Que los diez millones van Ya nadie habla de mi lancundera Eso decía la Juseplan Ya nadie habla de mi lancundera Ni de Oto ni de Hassan Ya nadie habla de mi lancundera De Lazarito Belián Ya nadie habla de mi lancundera Que tremenda corredera De mi lancundera De mi lancundera Tú no me mando en cuadrera De mi lancundera Los camiones con estera De mi lancundera Abajo la gusanera De mi lancundera De mi lancundera Los camiones con estera De mi lancundera 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 De mi lancundera